Bienvenidos al barrio ¿Todo bien? Si Vengo Vengo a hablar Más que nada Quiero Que también Jaya Puedes ponerte acá al frente también Porque la otra vez Pasó una situación Bastante rara dentro de mi local La cual me gustaría Que me den una explicación Ok Si fue dentro del local No, no, no Grita negra Grita que no se te escucha Primero y principal Un gusto ¿Cómo es que es tu nombre? Que se me había olvidado El mío es Vic ¿El tuyo? Daniel ¿Qué situación pasó Dentro de tu local? A ver, cuéntame Estábamos organizando Había una fiesta Dentro de mi local Y en un momento Aparece Jaya Claro, en Malibú En un momento Aparece Jaya Y adentro de ese local Se ve O sea, dentro de mi local Se ve que había una persona Con la que ustedes estaban buscando La cual Jaya Cada cinco segundos Mientras hablaba conmigo Estaba en radio diciendo Se está moviendo Está por salir No Retrocede Vuelve No sale Y repitiéndome Disculpame gordito Estamos en una Ok Después me entero Después me entero Que a la salida Del lugar Que vendría a ser la parte De mi estacionamiento Al frente Secuestraron a una persona Apareció gente armada Y empezaron a secuestrar Y empezaron a secuestrar gente Que estaba ahí Y yo vengo a saber Qué carajos pasó Porque la verdad Sí, sí Fuimos nosotros Después apareció la policía Después apareció la policía Adentro del local Hablar sobre también Esa mierda que pasó Por eso me gustaría saber Sí, te comento Ante todo te pido mil disculpas Porque no sabía Que el garaje Pertenecía A tu establecimiento Que yo sé Para un garaje público Por eso te pido mil disculpas Y sí Secuestramos a una persona Que directamente Tiene problemas Con nuestra organización Nos faltó el respeto Y estábamos resolviéndolo Eso fue lo que sucedió Y eso es lo que te podría decir Con el tema De que si te sentiste ofendido Por ser tu local Te pido mil disculpas Porque no sabía Que ese garaje Pertenecía A tu local Pensé que era un garaje Totalmente público Pero sí Sí fuimos nosotros Sí secuestramos a una persona Porque directamente Nos faltó el respeto Y sapió Y algo que no nos gusta A nosotros es eso ¿Me dejas decir algo gordios? No, yo no Obvio, obvio Habla, habla No tienen ni que preguntar No, porque Quería que lo manejaras tú Pero ¿Cómo dijiste tú Que te llamabas man? ¿El que habló? Daniel ¿Con quién estoy hablando? ¿Se puede poner de frente, por favor? No sé quién me está hablando Listo La petisa La petisa Un gusto petisa Bueno, 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 bueno Porque Varios tienen máscaras Ok, escucha Daniel Sí La verdad que Mira Que tú tengas un problema Con quien sea A nosotros nos vale verga La verdad Y si te faltó el respeto Te sapió Lo que mierda sea Que te haya hecho Tienes todo el derecho De tomar represalias Cualquiera que nos Cualquiera de nosotros Hubiese hecho lo mismo El problema es que es Justamente el garaje Del establecimiento nuestro ¿Sabes? O sea, nosotros queremos Que nuestra gente O sea, la gente que va al lugar Esté segura Tanto dentro del lugar Como fuera ¿Qué pasó? Que Haya estaba caleando Ahí por la radio Adentro del local Todo el tiempo Que hacía el men Yo no sé si el men Escuchó o no Pero si fuera cualquier otro Igual hubiese escuchado Es incómodo ¿Sabes? Entonces No, te comento Déjame terminar Sí, perdón Sigue hablando Sí, sí, sí Perdón Sigue hablando Entonces nada O sea, tú puedes solucionar Tus mierdas Cuando quieras Como quieras Y donde sea A mí Yo No me voy a meter en eso Y más si te hizo algo Totalmente entendible Pero Al menos en ese lugar Intenta respetar Porque Queremos que la gente vaya ¿Sabes? Y eso Repela a las personas Y ahí tenemos un problema Y no solo con las personas Como te digo Esto también mancha Es un local público Al que puede ir todo el mundo Y si se pasan estas cosas Se sabe bien que la policía Se va a meter Va a hacer preguntas Y su mierda Y yo la verdad No quiero lidiar con la policía Allá adentro Claro, obvio Obviamente no Como te comento Sí Ella se ingresó adentro del local Sí, digamos Estábamos pendientes Porque nos llevó una información De que ella estaba allá adentro Pero En ningún momento Obviamente Sin ánimo De armar ningún tipo De problema Dentro de tu local Por eso que Cuando actuamos Nunca Ingresamos a tu local Sino que esperamos El momento Que ella se Alejara del sitio Vuelvo Y te repito Te pido O mejor dicho Les pido Mil disculpas A todos los presentes Porque no sabíamos Que ese garaje Directamente Pertenecía A ese establecimiento Pensábamos que era Un garaje Totalmente público Y nada O sea la verdad Mil y un disculpas Porque no Estábamos conscientes De eso Créeme que no queremos Problemas Ni con la policía Ni con ustedes Ni con nadie Simplemente Estábamos solucionando Un problema Que era nuestro Como dice la señorita Acá La petisa Que no les No les No les Como se me olvidó La palabra Es mierda esa Que no les Incumbe a ustedes Pero Incumbe No les Incumbe a ustedes Pero nada Era algo Que teníamos Que resolver Y por eso Lo hicimos Al frente Del establecimiento Sin saber Que era Pertenece a ustedes De nuestra parte Tampoco veremos Problemas Si no es necesario Decir disculpando Veníamos a Aclarar las cosas Y para que no Vuelvan a pasar Ahora si Donde se caga Dos veces Ya es un problema No obviamente Por eso Vimos aquí A hablar Y también Por un lado También nos tomamos El atrevimiento De entrar hacia el barrio Meternos aquí Yo donde conocí A unas personas Aquí Ese barrio La verdad Me parece increíble Y esta parte Me parece más increíble La verdad Y como les decía Acá mis negros Que entremos Nos pongamos cómodos Por lo que había pasado Pero no por Para que tengamos Problemas O en mala otra ¿Me entiendes? Simplemente Creo que las cosas Están claras Y ya No, no, no Muchas gracias Por tomarse El tiempo Sobre todas las cosas De venir De acercarse Y querer conversar Porque actualmente Eso falta Demasiado En esta ciudad En este momento Yo soy muy particular Particular No sé cómo Si se sabe Mierda Ale Partidario Exactamente Esa palabra Exactamente Partidario De que las cosas Se resuelven Conversando Sinceramente Pero Si yo prefiero Conversar las cosas Antes de De tener Gordito Gordito No quería ofenderte Disculpame Si te ofendí Por calear dentro No, no Yo sé que Ninguno de ustedes Fue ahí en plan Diciendo Este es el lugar De villo Podemos hacer lo que quieran Por algo Vinimos a hablar Por eso estamos aquí Chill Así que de eso Despreocúpense Como dijo Kimi Money Y no veníamos En ese tono Perdón si yo al hablar Se dio a entender eso Más que nada Como dije Fue adentro Del establecimiento Eso Y después Fue afuera Sigue siendo parte del lugar Para eso está ese estacionamiento Así que Claro Era más que nada eso Quería ver Por qué lo habían hecho O por qué había pasado Dentro del lugar De igual manera No está de más Dejarles el aviso De que Espero que no se vuelva a pasar De que pase ahí Ni ahí adentro Ni en el estacionamiento Si pasa en la calle Justo al frente Bueno Es la calle Justo lo encontraron ahí Pero en el estacionamiento Y ese Y Dentro del lugar No Porque pueden que sean Fiestas privadas O algo Y después el que queda manchado Soy yo Y el lugar Y nada Este Perdón que interrumpa Y Bulto a gusto A tutos Y nada Nuevamente Lo sentimos Y Una cuestión De La persona que está vendiendo Multinformaciones De nosotros Y Realmente Actuamos también Con sangre caliente ¿Me entienden? Y Queríamos matar Esas situaciones De una vez Pero realmente Bueno No volver a pasar Y Crack Si importa Va a ser el atrevimiento De Parlar con nosotros Antes de Actuar de otra manera No No De nada Hermanos Chilen Chilen Que por ambos lados Está todo bien ¿Ok? No Perfecto Perfecto Y ya saben Si necesitan alguna decoración Algo Dale el mano Que le mete cabrón A la arquitectura Ok Ok Si se nota Si quieren cerveza Si quieren hierba Agarren todo Están en su casa Siéntanse como No No ¡Gracias!